¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 ¡Bien, no te la van a cobrar, Diego! ¡Dale! ¡El chico sabe que te pateó, pero no te la van a cobrar! ¡Gracias! 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 ¡Buena! 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 ¡Buena Panchi! ¡Bueno Arvino! ¡Buena! ¡Buena Ponteanos! ¡Que no nos pasen lo mismo! ¡Cayú,ayú! ¡Bueno Pontean! ¡Bueno Poncia! ¡Cacado primero! ¡Cacado primero! ¡Vamos! ¡Aaí! ¡Quiero! ¡Un ojito de pene! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Elo! 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 ¡Gonzalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh Gonzalo! ¿Vien es Gonzalo? ¡Esta es la falta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 No te regales, no te regales. ¡Que ha hecho, que ha hecho! ¡Caño! 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 ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, cambio, 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 cambio! ¡Cambio, cambio, 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 cambio! ¿Y qué podrías decirnos del hecho de estar en un equipo de pisco y posteriormente en un equipo como universitario que lo siguen millones de hinchas en el Perú? Es muy lindo porque es un equipo muy grande, con muchos hinchas y donde tiene también instalaciones muy lindas. El año pasado pudieron campeonar con la 2009. Este año, ¿cómo toman lo que resta del torneo post-triunfo ante Alianza? Igual, tranquilos. Tratamos de ganar todos los partidos y si se puede campeonar después y si no, a ganarlo más. ¿Qué decirnos a la prensa y a los hinchas del tema de vestir la camiseta crema en el centenario? Es una responsabilidad muy grande por este equipo donde estamos, que se maran. ¿Qué decirnos del equipo, de tu entrenador, Erwin Rojas, de esa convivencia, día a día en los entrenamientos, partidos tras partidos? ¿Cómo se vive la familia de la 2009 universitaria? Nosotros somos muy unidos, los entrenos muy duros, el profesor también es muy bueno con nosotros, como nuestro segundo padre, y siempre está ahí para apoyarnos. Por momentos, el partido también tuvo momentos picantes, calientes, como todo clásico, ¿no? ¿Qué decirnos de esto? ¿Cómo se vive en estos momentos, estos pasajes del partido, cuando impera el juego fuerte? En los clásicos, como siempre nos han dicho, los clásicos se tienen que ganar y siempre hay otra vez fuerte. ¿Qué decirnos también de, o qué se te viene a la meta cuando ves, por ejemplo, a Piero Quispe, que está en Puma de México, a Raúl Ruiz Díaz en Estados Unidos, Polo, que también ha estado en Estados Unidos y México, pobres que han nacido en la U y que se han dado paso, ¿no?, en el extranjero? Que son como un ejemplo seguido. ¿Tienen familia aquí en Lima, están en Pisco? En Pisco, Pisco. En Pisco, ¿y un mensaje que le puedes dar para ellos? Que los quiero mucho y que este es tu juego para ellos. Gracias, Robiño, por tus palabras y todo lo mejor para lo que viene. Gracias, Robiño, por tus palabras y todo lo que viene.